Las calles del centro de Soyapango se convirtieron en un campo de guerra. Armados con gas pimienta, palos, piedras y bombas incendiarias, miembros del departamento de desechos sólidos se enfrentaron en las calles aledañas a las instalaciones de la comuna. Mientras un grupo denuncia la supuesta privatización de la recolección de desechos. La orden de concentrarse y venir a atacar y desarrollar ese atentado, ese vil y cobardio atentado dirigido por el alcalde y por un concejal. Otros muestran su apoyo al edil. La hostilidad fue tal que usaron armas de fuego durante el enfrentamiento. ¡No están tirando! ¡No mataron un compañero! ¡No acaban de matar un compañero! El alcalde de Soyapango sostiene que la comuna se encuentra en una crisis financiera debido al retraso de 13 meses del FODES, la falta del bono de emergencia y la reducción en el pago de los impuestos de un 80% aproximadamente. Los sindicatos nos han pedido que desistamos de eso y puedo mostrarles un acuerdo municipal en donde el consejo ya le dio la orden al equipo técnico que inicie el procedimiento para el desistimiento de ese proyecto. El alcalde de Soyapango sostiene que la comuna se encuentra en una crisis financiera debido al retraso de 13 meses del FODES, la falta del bono de emergencia y la reducción en el pago de los impuestos de un 80% aproximadamente. Hay un ataque frontal de este sindicato, que todos sabemos que el ministro de Trabajo ha estado en él. Y quiero aclarar una situación. Tenemos fotografías claras que miembros de Nuevas Ideas, que por cierto enfrente tienen la sede, han estado participando directamente de todas estas situaciones. Mientras continúa la falta de acuerdos entre sindicalistas y el alcalde, la población es la más afectada con la falta de recolección de la basura. De acuerdo al alcalde de Soyapango, pondrá a disposición de la Fiscalía General de la República las armas de los agentes municipales que se encontraban de turno durante esta madrugada con el objetivo de desvirtuar los señalamientos en su contra.